hola tauro bienvenido y bienvenida a tu lectura de tarot semanal del 7 al 13 de marzo vamos a descubrir tus energías y próximas predicciones tauro espero que estés muy bien que estés vibrando en una energía alta brillando con fuerza y evolucionando día a día gracias por formar parte de esta familia de estrellas y por todos tus likes y comentarios que sin duda me llenan energía para continuar con este propósito infinitas gracias te quiero muchísimo si es tu primera vez por aquí me encantará que te unas a esta comunidad tauro no te pierdas tu signo ascendente luna y venus porque va a terminar de completar esta lectura si eres la persona especial de tauro te doy la bienvenida recuerda que esta es una lectura general pero no es casualidad una fuerza poderosa te ha traído hasta aquí con el fin de que conectes con tu propia alma y actives tu intuición porque esta te permitirá captar los mensajes que el universo tiene especialmente para ti y libera lo que no el objetivo principal de esta guía es que descubras el poder que reside en ti y aportar un poquito de luz en el camino en el que te encuentras transitando y al final del vídeo vas a tener un mensaje para ti en el amor completamente personalizado vamos a comenzar con tu lectura con la energía que se está moviendo para ti wow tauro mira esta es una carta de que estás absolutamente siendo protegido por las fuerzas universales y también cada día más estás elevando tu vibración confiando más sentir teniendo más seguridad y y te siento es una carta tremendamente espiritual muy conectado con el universo muy conectado con tu espiritualidad en este momento vale manteniéndote fuerte firme enraizado en un estado de paz de armonía vas a priorizar tu paz mental por por delante de cualquier situación incluso también de cualquier persona este número 3 aparecen tres águilas el 3 nos habla de crecimiento nos habla de de expansión nos habla de un momento en el que vas a ver como todo en tu vida comienza a ser abundante por qué porque hay abundancia dentro de ti cuando tú ya conectas con tu esencia con tu fuente con tu ser con tu alma y vibras en abundancia estás atrayendo la muy fuerte como un imán por eso es que estás en un momento de atracción y también de un desarrollo personal y de una evolución muy importante las águilas son un enlace entre el cielo y la tierra estas águilas te traen un regalo del cielo estas águilas te están trayendo algo maravilloso que tal vez habías estado manifestando durante mucho tiempo y que eso está a punto de suceder o incluso mejor de lo que tú hubieras podido imaginar jamás la claridad llega hay una se está iluminando aquí el chakra corona situaciones que eran confusas van a dejar de ser confusas vamos a tener claridad vamos a poder avanzar tomar decisiones con fuerza con valentía vamos allá con el oráculo de la luna se dice esta carta es hora de abandonar la negatividad puede que en algún momento los sentimientos o las emociones negativas se agolpen permítete sentirlas porque es la única manera de detectarlas a veces esos pensamientos negativos nos acompañan durante el día y a veces no somos conscientes de que estamos siendo tan negativos por tanto es importante permitirte sentirlas reconocerlas para poder transmutar esta energía en positivo en la base está quedando la carta estás a punto de alcanzar tu objetivo pues fíjate eso que tanto habías deseado está a punto de llegar para ti puede ser este regalo que te trae el universo cuidado aquí porque puede haber un momento de debilidad de cansancio porque cuando estamos ya a punto de alcanzar algo justo en ese momento llegan las dudas llegan las preocupaciones llegan los miedos la negatividad pensando que no lo vamos a lograr que no lo vamos a conseguir por tanto es importante que no te rindas en este momento tauro vamos a comenzar con el tarot conecta fuerte con tu energía vamos a comenzar tauro con tu lectura con tu carta de la semana bueno pues tu carta de la semana es el loco el loco nos habla de un nuevo comenzar es decir aquí estamos iniciando una etapa nueva distinta ilusionante también el loco nos trae mucha diversión a la vista fuerza confianza positivismo reconectar con tu con tu niño niña interior disfrutando del momento viviendo la aquí y el ahora es una carta de despreocupación vas a estar como queriendo liberarte de todo aquello que no te hace bien vale y simplemente dejar de llevar sin expectativas en cuanto al terreno laboral nos habla de un momento muy positivo donde esa fuerza tuya y esa confianza va a hacer que consigas cualquier cosa que te propongas puede ser que se dé una oportunidad en este terreno tal vez incluso algo nuevo que vayas a estar iniciando dentro de tu mismo centro laboral adquirir algún tipo de responsabilidad nueva en definitiva todo lo que tenga que ver con movimientos y con cambios también puede ser una mudanza también puede ser viajes o que tengas algún tipo de trabajo en el que tengas que viajar en definitiva es una carta de movimiento de acción y también de riesgos pudiera ser que tomaras algún tipo de riesgo de decidir a dejar por ejemplo un trabajo que no te satisface para lanzarte a otra cosa completamente distinta o montar un negocio es decir el loco es es alguien que confía en sus impulsos en en sus instintos se deja llevar por su corazón y vaya donde dicte su corazón en el terreno del amor pues aquí puede estar apareciendo un loquito loquita en tu vida que desde luego va a traer muchísima diversión y en definitiva es un presagio muy positivo para la vida amorosa donde puede haber aquí bueno pues una chispa una ilusión una pasión muy fuerte si tú estás conectando con alguien pudiera ser que esta personita especial tuya entre tú y tu persona especial pues hay algún momento donde donde se recupere la chispa o donde vuelva a haber un flirteo un juego un coqueteo pero es verdad que el loco es una carta que nos dice que hay un nuevo comenzar que todo comienza de una forma pues sí sin expectativas de una forma ilusionante pero hay aquí una falta de compromiso con el loco ahora vamos a ver hacia dónde se dirige todo esto también pudiera ser que esta personita especial tuya esté por tomar un riesgo hacia ti tal vez no sé una confesión de amor o aquí con el loco cualquier cosa puede suceder vamos a profundizar en tu lectura de amor bueno tenemos aquí un 3 de espadas aquí hay un dolor fuerte emocional una angustia algo que te ha llevado a un fuerte estrés tenemos el caballero de copas y el caballero de espadas interesante 10 de copas en la base está quedando la carta del 5 de espadas que nos dice el 5 de espadas si tú estás soltero soltera esta carta nos dice que si has podido tener unos sentimientos de soledad de sentir que tal vez no ibas a encontrar a esa persona que realmente te llene si estás conectando con alguien aquí hay como expectativas frustradas algo que estábamos deseando pero que no se ha terminado de dar pero es una carta que te dice aquí no no todo está perdido aquí todo puede dar un giro bastante inesperado porque el 5 conecta con los cambios así que aquí todo puede cambiar y todo puede girar voy a comenzar primero con los que estáis conectando con una personita especial y después con los que estáis completamente solteros bueno tienes una lectura muy clara muy clara bastante cristalina aquí hay un dolor emocional muy fuerte o haber vivido un desamor o un suceso que nos esperaba tal vez un distanciamiento que ha provocado este dolor emocional sea como sea tú aquí has sufrido tauro pero yo veo que tú que tú no vas a permitir querer sufrir más ya es como dices hasta aquí he dado mucho y no puedo es como una sensación de no puedo seguir esperando he tenido muchísima paciencia aquí y es verdad que aunque me cuesta desapegarme te debo de tratar de hacerlo para eso tu energía que vas a estar con una energía muy potente con protección también por parte de de energías benévolas y la carta del loco que te da esa autoconfianza con eso me quedo más tranquila porque siento que tú vas a estar tratando de de pasar página de alguna forma aunque no sea un pasar página definitivo simplemente que no quieres que nada ni nadie perturbe tu paz porque no quieres volver a vivir esto esta sensación con tu persona especial las cosas avanzan de una manera muy lenta muy lenta muy probablemente porque esta persona tenga que tomar algunas decisiones puede ser que esto haya sido lo que haya provocado el dolor esta persona se siente responsable por no enfrentar situaciones por no tomar decisiones por algo que dijo o que hizo se siente mal porque sabe que ha producido un dolor en ti pero también esta persona ha sufrido también pero es verdad que siento una persona que en algunos momentos se ha podido comportar de una manera egoísta porque porque hay situaciones aquí difíciles de manejar y siento que esta persona ha estado en una posición de mayor de mayor poder y ha estado jugando un poco con eso es alguien que no te quiere cerrar la puerta pero que no se compromete y no da pasos adelante y aquí es donde esto puede acabar de dos maneras mira este caballero de copas que va montado sobre una tortuga que avanza de una manera muy lenta que es verdad que tiene sentimientos pero es una persona que se está tomando su tiempo y que sabe que debe de ir a ti a darte ciertas explicaciones o sabe que tiene que solucionar las cosas dando pasos adelante de momento le veo con una energía muy quieta ahora bien como te digo aquí pueden pasar dos cosas la primera es que haya un cambio de actitud muy fuerte en tu persona especial pero muy fuerte es decir hay un giro y de pronto es alguien que tiene prisa porque el caballero de espadas es una energía mucho más rápida que viene con soluciones viene tal vez a proponerte algo a recobrar la energía en la conexión aquí podríamos hablar de que se recupera ese juego ese coqueteo esa esa chispa de nuevo porque es alguien que pero pero te digo algo quiere venir a por por ese nuevo inicio contigo no no quiere pensar esta persona que está todo terminado contigo vale pero siento que todavía tiene cosas que resolver ahora bien cuál es la el otro fin de la historia que puede ocurrir que pongamos en stand by la historia con tu persona especial porque si tu persona especial no avanza es porque todavía no está preparado o preparada si tú no tienes próximamente un una sorpresa de alguna forma un cambio de actitud bastante importante en tu persona especial es porque no está preparado o preparada no es el momento vale por tanto siento que un stand by y que pudiera estar entrando una persona nueva en tu vida porque el loco nos habla mucho también de energías nuevas está tocando el caballero de espadas el hecho de que haya dos caballeros en tu lectura puede estar representando la entrada de otra persona en tu vida vale esta persona llega a tu vida y viene directamente a tu conquista el loco más caballero de espadas es alguien tremendamente magnético una persona muy inteligente una persona que sabe perfectamente lo que quiere que va a tomar acción le encantas le gustas y va a ir a seducirte una persona que se le da muy bien expresar hablar la palabrería se le da de perlas y siento que es alguien que te puede gustar te puede gustar muchísimo incluso de quien te puedes enamorar aquí hay un 10 de copas que nos dice desde copas que va a haber avances vale sea como sea va a entrar un soplo de aire fresco en tu vida algo que la va a remover bien sea con esta personita especial tuya o bien sea con un nuevo amor vale pero yo aquí te diría que no te cierre las puertas a nada y no siento que esté todo perdido con tu persona especial no lo siento pero en algunos casos sí que siento como un punto y aparte y de pronto entra otra persona en tu vida y te das la oportunidad de conocerla porque tu personita especial tiene que dar ciertos pasos adelante y hasta que no los dé bueno yo continúo con mi vida verdad continúo con mi vida y me doy oportunidades pero como te digo no es algo que esté perdido y por eso te digo que aquí para mí hay una lectura clara pero con dos vertientes muy importantes así que como es una lectura generalizada necesito que cojas estos mensajes porque puede ser para cada uno de vosotros de una manera claro que sí muy distinta pero sea como sea el 10 de copas nos habla de un nuevo comienzo con felicidad para ti con felicidad sea con un nuevo amor o con esta personita especial tuya no te pierdas al final del vídeo tu mensaje en el amor que te va a dar una clave los signos con los que puedes estar lidiando me aparece muy fuertes signos de agua cáncer escorpio y pistis también los signos de aire libra géminis acuario pero recuerda que puede ser cualquier signo te digo los que aparecen más fuertes en la lectura para los que estéis completamente solteros bueno pues tal vez creías que realmente o te estás sintiendo en una energía un poco baja tal vez en un periodo un tanto introspectivo tal vez está sanando situaciones de un pasado que te hicieron daño porque aquí sí que veo yo un dolor un dolor emocional o bien sea porque te sientes muy en soledad y eso a veces te entristece pero prepárate porque aquí viene una revolución yo siento que aquí pueden estar presentándose dos personas para ti y que tengas que tomar algún tipo de decisión en algunos casos serán dos personas en otros casos llegar a una persona a tu vida pero lo que se está marcando fuerte es una energía que entra y además entra de una manera bastante impetuosa porque así es el loco vale y tienes cartas aquí de mucha acción yo siento que hay una persona que tal vez en algunos casos puede que la lleves conociendo de hace tiempo tal vez esta persona ha tenido interés en ti y nunca te lo ha confesado pero es que yo siento que va a irrumpir en tu vida este caballero de espadas que como he dicho antes para las conexiones vienen directamente a tu conquista vale en algunos casos siento que este caballero de copas y este caballero de espadas pueden ser dos personas completamente distintas una persona mucho más calmada tranquila sensible que pueda ser muy fuerte signo de agua o el el caballero de espadas como ya he dicho una persona inteligente magnética que se le da muy bien la palabrería es una energía muy distinta son energías bastante bastante dispares vale pero ya ya te digo que sea como sea siento que tú te vas a enamorar de una de estas dos personas incluso hay un potencial fuerte de construir algo de familia con esta persona bien bueno una lectura un poco intensa muy clara pero también un un poquito guau con mucho movimiento eh vamos con trabajo y finanzas tres cartas tenemos el carro el loco de nuevo y el colgado pues fíjate que tienes el loco por partida doble el loco por partida doble guau es un momento de decide de dar saltos al vacío de dejarnos llevar por nuestro corazón así que yo siento que en este terreno vas a estar fuerte pasar fuerte y luchando por todo aquello que tú quieres y sobre todo vas a estar imparables que no va a haber nada ni nadie que se puede interponer en tu camino tienes también el carro el carro te va a llevar directamente al éxito el carro es una energía maravillosa que nos habla de seguridad de estabilidad de éxito de una entrada de dinero que pueda estar llegando a ti tanto si la esperabas como si no entra de dinero que llega un desarrollo personal y crecimiento muy fuerte noticias mensajes tal vez una oportunidad muy importante que pueda estar llegando a ti aquí para ti tal vez esta oportunidad está lejos de ti te tienes que marchar a otro lugar el colgado pon más alta tu autoestima y valía sé que lo vas a hacer pero algunos de vosotros que habéis estado en un momento de estancamiento necesitas recuperar esa confianza y no me cabe ninguna duda teniendo el loco repetido no me cabe ninguna duda vale pero tú vas a salir de este estancamiento si te has sentido así en algún momento que todo estaba como parado sales del estancamiento de una manera increíble vamos allá con esas cartas en el amor que te van a dar una clave quiero que elijas tauro con tu corazón con tu intuición una de estas tres cartas puedes visualizar los tres mensajes porque al final es una energía que se está moviendo para el signo pero para que sea lo más personalizado posible a tu situación actual elige una de las tres vamos allá con los que habéis elegido la carta número uno bueno pues fíjate despacio verdad despacio una tormenta está remitiendo y está dando paso a este maravilloso arcoiris pero las cosas están avanzando de una manera muy lenta todo avanza en la dirección correcta pero hay que tener un poquito más de paciencia si tú estás conectando con esa personita especial pues ya hemos visto antes que efectivamente avanzaba este caballero sobre una tortuga muy probablemente continúes en la estela de querer que esta persona de pasos adelante pero aquí la carta te lo está diciendo claro es cuestión de tiempo si tú estás soltero soltera pues sí tal vez tienes que esperar un poco pero acuérdate que estamos avanzando hacia ese arcoiris el arcoiris también es símbolo de suerte de magia mira acuérdate como hemos iniciado la lectura con ese regalo que viene directamente del cielo para ti si tú has elegido esta carta puede que ese regalo del cielo se demore un poquito pero va a llegar vamos allá con los que habéis elegido la carta número 2 bueno qué fuerte el loco otra vez nunca creo que nunca me había pasado en una lectura que tres veces saliera una carta repetida es increíble carta del loco pues prepárate porque aquí va a haber mucho movimiento diversión aventura pasión prepárate porque aquí o bien sea tu personita especial o un nuevo amor van a venir a tomar un riesgo por ti a tu conquista total vale alguien que no va a dudar que va a dar ese salto al vacío tal vez con una confesión de amor tal vez lo que sea puede ser que vaya a buscarte que se presente donde donde tú donde tú vives no lo sé te va a sorprender así que déjate sorprender con esa fuerte energía del loco como te digo bien sea con esa personita especial o con nuevo amor pero deja que la vida te sorprenda un inicio muy fuerte se está iniciando algo nuevo en el amor aquí para los que hayáis elegido la carta número 3 bueno pues qué nos dice la carta número 3 que estamos en este punto en este punto en este punto de dolor y de angustia emocional donde nos hemos puesto una coraza donde ahora mismo muy probablemente entre tú y tu persona especial hay un frío increíble entre los dos pero la parte positiva es que ya se está produciendo el deshielo así que calma porque es cuestión de tiempo vale es cuestión de tiempo puede ser que ahora mismo incluso estés en un contacto cero con esta persona pero como te digo las energías las energías que se mueven para el signo es calma porque las cosas si avanzan despacio pero de pronto podemos tener una sorpresa con el loco si tú estás completamente soltero pues siento que aquí hay algunas cosas en las que todavía tienes que sanar y poquito a poco liberarte de una coraza que te habías puesto y que tal vez impide abrirte al amor vale pero como digo esto es un proceso de evolución esto es una etapa que necesitas vivir que necesitas pasar para que las energías puedan estar fluyendo y puedas estar entrando este nuevo amor a tu vida vamos allá para finalizar tu lectura con un consejo de tus guías de tus seres de luz benevolencia escucha los sentimientos y deseos de los demás alguien necesita tu amor un único pensamiento de amor le bastará guau pues fíjate lo que te dicen tus guías que alguien necesita de tu amor Tauro pues tal vez incluso tú también necesitas de alguna forma dar a entender a esa personita especial tuya o a alguien en tu vida en general que también piensas en él o en ella que sigues sintiendo porque Tauro tú alguna vez te puedes llegar a mostrar también muy frío en el amor vale así que dale una vuelta a esto Tauro muchísimas gracias por acompañarme una semana más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que he podido aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor gracias por seguirnos